Hola, hoy os traigo lo último que me he cogido de Felicity. La colección se llama Bailey y es maravillosa. Está a la altura de Shai o la supera, no lo tengo claro, pero os enseño todo lo que me he cogido. Todo, todo, todo lo he cogido en Piccolo. Ya sabéis que Piccolo es como la maravilla hermosura que trae Felicity. Y nada, pues es de Piccolo. Lo primero que os enseño es este sello. Normalmente nunca me quedo los sellos de las niñas de Felicity, pero el hecho de tener estos corazoncitos tan minis y estos puntitos por separado y la niña pues tampoco es fea que se diga. La Bailey es una tía guapa. Pues no sé, me lo he quedado. Bueno, me he quedado también las tarjetitas de Project. Os las enseño. Son absolutamente amor. Hemos dicho con Isa, Isa NG, que nos vamos a introducir en el maravilloso mundo Project Life hasta que no esté por dejarlo. O sea, dos días. Y nada, me he cogido... Ella se lo va a hacer más guay. Yo me lo voy a hacer en un snap rosa. En cuanto me llegue, pues empezamos. Las tarjetas son... Es que son una pasada. O sea, las vi y solo por las tarjetas me apeteció hacer el proyecto este del amor. Ya veis que por la parte de atrás es muy básico. Es que casi todas o son de puntitos o son para escribir. Que viene bien, porque total, si luego en la otra parte le pones lo que te da la gana, no le sueles poner la parte trasera. En fin, que me diréis que no es hermosura. Luego me cogí también este abecedario porque me pareció que la tipografía era muy guachi. Y me lo cogí también. Tiene números también. O sea, es perfecta y es rosita. Es mega guay. Y los diecats. Va muy enfocado en el amor. Mucho. Porque ya, claro, es que estamos en el mes del amor. Entonces, pues... Es lo que nos encontramos. Amor y más amor. Este mes como novedad hay foil. No sé si veis aquí. Es de mucho amor. Mucho. Así que nada. Toca álbum del amor con estas maravillosidades. Todo esto, si no vivís en Barcelona, podéis hablar mediante un privado de Instagram con Rosa. Y Rosa os lo envía sin ningún problema. Es que pueden ser más bonitos. Es que por favor. Qué cosa tan bonita. Me encantan. Es que de esta colección yo creo que me lo compraría todo doble. Todo. Los corazones, por favor. Me encanta. Y Ana nos deja bien claro que es la colección de febrero. Y nada, os enseño los papeles. Es que es amor. Es que es amor. Por favor. Es amor. Papel que se pega al fondo. Es absoluto amor. Aquí. Para que lo veáis mejor. Para que lo veáis mejor. Los puntitos. Es maravillosa. El hecho de que haya siempre un blanco y negro. Lo hace todo infinito más fácil. Es preciosa. Esta colección es preciosa. Florecitas. Y los dos básicos. Rosa fuerte. Rosa claro. Coral. Y nada. Este vídeo es muy corto. Solo os quería enseñar las novedades de Felicity. Bueno. Más que novedades. Lo que me he traído. Porque había muchas más cosas. Pero no las he cogido. Y nada. Pues eso. Que me ha parecido muy bonita la colección. Y os la quería enseñar. Nada. Pues nos vemos muy pronto. Chao.